Los niños vuelven a la calle. La imagen se ha repetido en todo el país. Patinetes, bicicletas y carritos de bebé han vuelto a recorrer las vías de pueblos y ciudades. Más de 6 millones de menores de 14 años han vuelto a pasear tras 43 días en sus casas. Un alivio a las medidas de confinamiento tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo a causa del coronavirus. El pequeño estaba en la puerta y no se movía, no se movía. No ha querido ni desayunar. Y en cuanto que han dado a las 9 y media, porque nos pareció un poquito heavy a las 9, ya salió escopetados, 9 y media, todo saliendo. Pues bastante bien. Lo que pasa es que ahora que estoy por la playa paseando, me da tanto el sol que es que no estoy acostumbrada y no puedo abrir los ojos. La verdad es que se agradece y sobre todo ellos lo agradecen un montón. Mi hija la verdad es que lo está llevando reguleras porque duerme mal y se pone a veces nerviosa, le entra como morriña. Y entonces yo creo que hoy le ha venido bien. Salía con miedo, ¿eh? Salía con miedo, pero le ha venido bien. Pues eso, al comienzo al salir, pues el pequeñín le costó un poquito porque está acostumbrado a estar encerrado, pero vamos, ahora como estamos en una misión Jedi buscando a los bichos malos para luchar contra ellos, pues nos lo estamos pasando bien. La salida de los niños viene dada por la evolución favorable de la pandemia en España. Este domingo la cifra diaria de muertos por coronavirus ha caído hasta los 288, 90 menos que ayer, hasta un total de 23.190. De los más de 207.000 casos confirmados, más de 98.000 ya se han recuperado. Además, por tercer día consecutivo, hay más recuperados que nuevos casos. La magnitud del descenso es importante. Hoy se han detectado 1.729 nuevos casos. Hemos bajado claramente del 1% de incremento diario, estamos en el 0,8 y estamos en unos números que no veíamos desde hacía ya muchas semanas. De mantenerse la tendencia, el gobierno ha anunciado ya nuevas medidas de alivio. A partir del próximo día 2 de mayo, se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos. Estas medidas dependerán de que la propagación de la pandemia no sufra ningún repunte para encaminar el plan de desescalada, gradual, asimétrico y coordinado, que será aprobado este martes en el Consejo de Ministros.